Bueno, ¿se oye bien? Sí, perfecto. Bueno, como ya han dicho, yo voy a hablar de cómo monetizar un blog. Así ya me ha presentado, soy Carlos Herrero. Y bueno, aunque es de mala educación ponerme yo primero, no puedo continuar con la presentación sin también hablar de otra persona que me parece fundamental. Sin él yo no podría estar hoy aquí, subido en este escenario. Se trata de mi socio, Juan Uceda. Y juntos tenemos una agencia de marketing online que se llama Community Meet. Más allá de trabajar también con clientes, tenemos proyectos propios. Y hoy quiero utilizar uno de esos proyectos que es al que más cariño le tenemos porque fue de hecho el primero, incluso antes que la agencia. Se trata de trabajo en Inglaterra.org. Y bueno, como os podéis imaginar, se trata de un blog temático para la gente que quiere buscar empleo en Inglaterra. Y quiero utilizarlo como ejemplo para ver las distintas técnicas en un nicho concreto de monetización que existen, cómo se han aplicado en este caso. Pero además no solo quedarme ahí simplemente en ganar dinero de forma directa, sino también como el mero hecho de crear un blog, todo lo que puede llegar a conseguir en todo lo que se convierte. Entonces, para ello quiero utilizar este ejemplo también para intentar responder a la famosa pregunta de ¿realmente se puede vivir de un blog? O sea, ¿tanto dinero supuestamente puede llegar a dar un blog para vivir de ello? Algunos dicen que sí, aunque a lo mejor es muy difícil o en pocos casos lo consiguen. Otros dicen que no, que es muy complicado, que puedes generar algunos ingresos extra, pero tal. Yo no soy de blanco o de negro, a mí me gusta la escala de grises y como buena respuesta de todo consultorio de marketing online, para mí la correcta es depende. ¿De qué depende? Pues bueno, vamos a verlo. Vamos a ver distintas fórmulas que hemos aplicado en este dicho en concreto que realmente yo creo que son extrapolables a cualquier otras temáticas, en mayor o menor medida, pero que en general se pueden aplicar para generar ingresos a través de un blog. A la hora de hablar de tipos de monetización, a mí me gusta estructurarlo en dos grandes bloques. Directa, que serían realmente los ingresos que se generan gracias al contenido que se crea en el blog, se generan directamente en el blog. E indirecta, que es donde ya entran empresas y terceros, que no depende tanto solo del contenido que tú puedes generar a través del blog. Entonces, empezamos con los tipos de directa, la más famosa, creo yo, Pay Per Click, PPC, todo seguro suena mucho más AdSense. Si tú, por ejemplo, entras en trabajo en Inglaterra en un artículo, veis ahí arriba, aquí, un bloque de AdSense, que también aparece, por ejemplo, al final de los artículos. Esta es una de las técnicas más recurridas y más frecuentes. Pero no es la única. Hay otras opciones, bueno, además de AdSense, que parece que solo exista AdSense a la hora de Pay Per Click, hay otras muchas opciones. ¿Cuál es la mejor? Para mí realmente es AdSense. No es porque sale Google, no es por nada más. Hemos probado varias y es la que mejor el resultado nos ha dado. Yo, por ejemplo, Hot Words es otra opción muy famosa, pero que yo cuando veo esa opción en una web, huyo despavorido, es lo típico que te subraya en una palabra, pasas el ratón sin querer y se abre un desplegado enorme de publicidad. O sea, salgo corriendo de ahí. Entonces, al final, no resulta realmente rentable. Por lo tanto, en este caso, a nosotros lo que mejor nos ha funcionado ha sido AdSense. Otra opción son los típicos banners. Tú tienes un espacio publicitario, que dedicas en tu web, y simplemente contactas con algunas empresas que están dispuestas a pagarte una cantidad al mes por tener su pequeño banner e intentar conseguir redirigir parte de tu tráfico a su web. Y una mezcla de los dos, que puede funcionar muy bien, se trata de Double Click for Publishers de Google, que lo que hace es que, por ejemplo, tú puedes contratar, en vez de un fijo mensual de un banner, a lo mejor puedes contratar por impresiones. Tú dices, mira, yo te dejo tu banner por X dinero al mes a cambio de 30.000 impresiones. Claro, tú no puedes estar diciendo, vale, este mes ya ha tenido 30, a lo mejor a las terceras semanas, 30.000 visitas, voy a estar pendiente para quitarte el banner y poner otro que ya no salga. Eso sería muy tedioso, y sobre todo si manejas más de un blog. ¿Qué es lo que hace esta herramienta de Google? Lo que hace es que tú le puedes indicar de que cuando se llegue a 30.000 impresiones, ese banner que tú tienes de la empresa desaparezca y te lo sustituya simplemente por uno de AdSense. De esa manera, tú cumples con las 30.000 impresiones que has pactado, todavía te queda una semana que no pierdes, no le vas a regalar un mayor número de impresiones que no te las ha pagado, y las puedes rentabilizar, por ejemplo, a través de un anuncio de AdSense. Toda esta herramienta puede ser muy útil para gestionar todo tu inventario de publicidad que tienes en un blog. Y por último, dentro de lo que yo llamo de monetización directa, estarían los típicos post patrocinados. Llega una empresa que dice, mira, tu temática, el público objetivo al que te diriges, coincide con el mío, y considero interesante que hagas un post hablando sobre mí. Lógicamente no puede ser 100% publicitario, hay que adaptarlo un poquito a la temática del blog, y simplemente ahí, a cambio de un acuerdo, te pagan una cierta cantidad y haces como un post patrocinado. Que no es la única opción. Otra opción que hemos trabajado es, en vez de a cambio de dinero, a cambio como una prueba del producto. Por ejemplo, en este caso, se ha tratado de una empresa para realizar llamadas desde el extranjero, hacia España, en este caso era, y que salía mucho más económico que las típicas tarifas de telefonía móvil. Decían que estaban empezando, que se querían dar a conocer, y que, por ejemplo, no podían pagar la cantidad que nosotros les estábamos solicitando. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, nos parece interesante tu producto, a nuestros fans, a nuestros seguidores, les puede gustar, déjanos unos bonos, nos dieron 10 bonos, de 10 euros cada uno, hicimos un concurso en Facebook. Y es otra opción de generar tráfico, de tener contento a tus fans, porque le estás regalando algo, y nosotros también ganamos un poquito, y la empresa tiene ahí su post patrocinado. Esto vendría a ser lo que son los de monetización directa, que se generan siempre gracias al contenido que tú generas dentro de tu blog. Pero luego ya pasamos a otras opciones que ya entran terceras personas, otras empresas y otras plataformas. Una de las más clásicas de afiliados, a través de los enlaces, por ejemplo, en el caso del trabajo en Inglaterra, Amazon. ¿Quién no conoce Amazon? Su plataforma de afiliados. ¿Cómo lo puedo enfocar a este nicho en concreto de buscar empleo en el extranjero? Bueno, muchos también buscan aprender el idioma. Es tan fácil como seleccionar los que para nosotros son los mejores libros para aprender inglés. Llevan unos enlaces de afiliados a Amazon y nada, si alguien compra el libro, tú te llevas una pequeña comisión. Otro ejemplo que se puede aplicar. Afiliados a través de redes sociales. Trobit es una plataforma que publica ofertas de empleo y simplemente porque un usuario haga clic en ese enlace, ya te llevas una pequeña comisión. Simplemente te pagan porque tú les generes cierto tráfico y funciona muy bien a través de las redes sociales. Mucho mejor que poniendo un enlace en un post que también podría funcionar. Otra opción que tenemos es captar leads, usuarios interesados en un producto y que piden información o se registran. En este caso es una plataforma. Muchos de los que quieren ir a Inglaterra al mismo tiempo buscan formarse, buscan algún máster, algún curso. Si entran en la plataforma y simplemente pulsan el botón naranja de pedir más información, ahí nosotros también ya nos llevamos una pequeña comisión simplemente por generarle un lead a la empresa. Más opciones. Llegas a acuerdos con empresas. Muchos buscan llevárselo todo hecho cuando se van a Inglaterra. Mira, yo creo que me busques el viaje, que tenga el curso, que me buscan alojamiento. Hay empresas que a cambio y dices, vale, la gente que entra en tu web, en trabajo en Inglaterra, busca estas opciones, pues ahí yo lo pongo y si alguien me contrata a través de tu web, comisión. Otra forma de generar ingresos con el blog. Otro ejemplo, un curso de inglés, tan sencillo como, mira, me gusta este curso de inglés online, te registras y si llega a través de trabajo en Inglaterra, otra comisión. Todos estos son ejemplos que realmente lo estamos aplicando con trabajo en Inglaterra, pero que podrían ser para otros servicios relacionados con otras temáticas. Este es, para mí, de mis favoritos y creo que es uno de los primeros que puedes aplicar cuando tienes un blog y lo quieres monetizar y que realmente más dinero puedes llegar a conseguir. Nosotros, por ejemplo, sacamos un e-book y ¿por qué digo que es tan sencillo? Porque realmente se genera solo. Después de seis meses publicando en el blog nos dimos cuenta que habíamos abarcado casi una gran cantidad de posts, que habíamos tratado multitud de temas y lo que hicimos fue recogerlos todos, ordenarlos, ponerlos por secciones desde que estás en tu casa y te quieres ir a Inglaterra una vez llegas allí y demás, lo ampliamos, le dimos cohesión como si fuera un libro y simplemente por un precio de cinco euros puedes tener toda la información que necesitas para encontrar trabajo en Inglaterra. ¿Qué me gusta también de los infoproductos y por qué los considero fundamentales? Porque cumplen una de las características que para mí todo negocio online debe tener para tener éxito y es que es 100% escalable. Yo una vez ya he hecho el e-book me da igual vender 100 que vender 1.000. O sea, mi coste va a ser el mismo, pero yo estoy generando mucho más ingresos, entonces eso es genial. Otro ejemplo funcionan muy bien por ejemplo los cursos. No lo hemos hecho en este caso en esta web porque la competencia os podéis imaginar para cursos de inglés por ejemplo que sería una opción es brutal, pero saliéndome de este ejemplo podemos irnos a Omar de Hacia el autoempleo que no sé si lo conocéis que por suerte al final de mes siempre hace reportes y está sacando cursos de afiliación de WordPress y es los cursos que más ingresos le generan con su blog y tiene afiliados y tiene otro tipo de formas de monetización pero es la que mejor le funciona y como ese caso hay muchísimos. Es digamos como la regla por excelencia. También incluso podemos ver casos como Logic es otro blog muy importante de emprendedores y de empresas que incluso dijo mira yo no voy a hacer el ebook con contenido que tengo yo creo que a mi audiencia le interesa un libro conocer mi experiencia y qué es lo que hizo esto me va a llevar X tiempo necesito financiarlo. Hice una campaña de crowdfunding lo puso en el blog y dijo mira si me apoyáis para que yo lo escriba de verdad realmente os interesa os dejo un pequeño descuento para que cuando salga el libro lo tengáis más barato que los que que los que vayan a comprarlo después. O sea fue un éxito rotundo no me acuerdo exactamente la cantidad pero creo que la dobló o sea que fue perfecto entonces yo creo que es una de las maneras mejores a la hora de poder monetizar un blog. Más opciones aunque hayan empresas que a lo mejor o no tengan una plataforma de afiliados porque no toda empresa puede montarse una plataforma de afiliados es muy fácil llegar a acuerdos con empresas que crees que servicios que tus propios usuarios se están demandando muchos usuarios que se querían ir a Inglaterra decían oye mira yo el título necesito traducirlo necesito que sea una traducción jurada ¿vale? vimos que había una necesidad contactamos con una empresa llegamos a un acuerdo y decíamos cada vez que alguien nos pide una traducción jurada la gestionamos nosotros pero realmente el trabajo lo haces tú y nosotros nos llevamos una pequeña comisión. Otro ejemplo Bed and Job son unos buenos amigos que se dedicaban eso a buscar alojamiento el que cuando tú llegaras a Inglaterra no te tuvieras que preocupar de nada y ya lo tuvieras todo pues lo mismo hicimos una pequeña landing muy sencilla que a través de un formulario de registro pues generaban clientes y cada nuevo que le enviábamos otra pequeña comisión y aquí es cuando yo llego hemos visto tanto tipos de monetización directa como indirecta pero yo quiero ir un poquito más allá que no simplemente te tienes por qué quedar en ese blog y que realmente un blog puede llegar a darte muchas más opciones vimos que teníamos trabajo en Inglaterra que funcionaba muy bien crecía en usuarios el modelo funcionaba obteníamos ingresos y dijimos ¿este modelo se puede extrapolar a otro? dijimos vamos a crear una red de blogs de búsqueda de empleo en el extranjero y así es como nació la red de blogs es Jobs además casualmente empezamos con trabajo en Inglaterra un primo de mi socio dijo joder esto mola esto está funcionando se fue a China cuatro años a ser profesor y dijo yo voy a hacer lo mismo y dijimos joder si trabajo en China no sé Inglaterra era popular en su momento para irse pero irse a China no todo el mundo estaba atrevido y funcionó muy bien y dijimos pues bueno vamos a coger otros países que ya estamos viendo a través de Google que tiene bastantes búsquedas gente busca información y vamos a replicar el modelo de negocio y de un simple blog de una temática en concreta pudimos crear toda una red de blogs que hoy en día nos proporcionan ingresos pero no queda todo solo ahí eso es solo el blog pero gracias a ese blog al éxito de trabajo en Inglaterra empezamos a generar imagen de marca la gente empezaba a conocernos y se interesaba por nosotros y entonces empiezas a aparecer en medios aparecimos en eldiario.es de cómo a través de portales como trabajo en Inglaterra se podía buscar trabajo a través de las redes sociales aparecimos en el ABC como un modelo de negocio que en la crisis también pueden aparecer oportunidades y aparecimos en el diario información y hablaban sobre nosotros y esto nos permitió que trabajo en Inglaterra se convirtiera como una palanca para dar a conocer nuestra agencia de marketing online community news o sea, un blog sirvió para decir mira, está muy bien nosotros hacemos esto pero a mí más que hacer me gusta demostrar y la mejor muestra de los trabajos que hacíamos de SEO de diseño web de gestión de redes sociales era precisamente nuestra red de blog y sobre todo empezó con trabajo en Inglaterra y eso fue un impulso brutal para dar a conocer la agencia de marketing online y de hecho pasan cosas tan chulas como por ejemplo que te dejen tweets como estos sinceramente ese día que lo lees te vas muy contento a casa el karma te sube ¿vale? o sea, es genial y luego quería dejar un par de extras que muchas veces la gente no lo piensa siempre miramos a ver cómo puedo ganar dinero dónde voy a poner mis anuncios qué es lo que me da mayor rentabilidad y hay truquitos que están bien por ejemplo dejar de ganar para ganar hemos llegado a un punto en el que hay un bar de tapas español en Londres y otro en otra ciudad que no me acuerdo creo que era Sheffield que publicó una oferta para buscar un camarero que fuera español porque lo que suele pasar muchas veces tú publicas ofertas de trabajo pero igual buscan españoles que te valen de cualquier otro país o no cumplen exactamente el perfil que están buscando en este caso concreto era queremos españoles no hace falta que tengan ni idea de inglés o que se defiendan lo básico que quieran empezar en Inglaterra dijimos cojonudo nuestra web es perfecta para que pongas tu oferta los dueños encantados ha sido todo un éxito y siempre vienen a decirnos oye públicame la oferta nosotros dijimos otras empresas como habéis visto de los post patrocinados se cobraba un tanto en este caso dijimos no lo vamos a cobrar porque queremos que nos siga publicándolas que nos siga trayendo ofertas y a los usuarios que vamos a hacer este tipo de ofertas eran de un gran valor para todos nuestros fans dijimos bueno vamos a pedirles un favor que a ellos no les cuesta nada no tiene ningún coste simplemente para poder aplicar la oferta por favor compártela en redes sociales entonces los usuarios no pagan nada el que publica la oferta no paga nada pero tenía tanto éxito esta captura es de apenas unas horas si veis me gusta 212 me gustas en Facebook en apenas unas horas o sea hace un bucle viral que lo que ayuda es a aumentar a crear un pico de tráfico y que eso se puede rentabilizar a través de la publicidad y por último uno que me hace mucha gracia es que muchas veces la gente no lo piensa tú has hecho un blog para monetizarlo yo no te digo que sea el tuyo personal ese lógicamente es para ti no es ese tu único objetivo pero si creas un blog para monetizarlo ¿por qué no puedes venderlo? y este fue el caso que nosotros hicimos vimos que hay muchos blogs de Android y demás pero que no había uno específico de Nexus lo creamos y a los 6 meses aparece un chaval que estaba creando una red de blogs de tecnología y dijo me encanta Nexus Mania quiero algo similar estáis bien posicionados no quiero empezar a competir os lo quiero comprar y dijimos vale le pido más de lo que yo en principio pensaba como era de esperar el tío intentó regatear bajó al precio por lo que yo estaba dispuesto a venderlo y lo vendí en 6 meses o sea rentabilicé un blog y obtuve unos ingresos que no esperaba obtener ni siquiera en el siguiente año por lo tanto es una opción que puedes valorar lo vendes obtienes los ingresos y a otra cosa a buscar otro nicho y así de sencillo es otra opción que nunca hay que descartar y nada quería dejar una pequeña tiempo para preguntas pero me han dicho que no puede ser así que lo siento si aguantáis si no me escribís por Twitter y yo os respondo encantados así que nada muchas gracias por atenderme